Estamos estableciendo conexión en Nueva York con Florentino Durán, se encuentra por allá, hablemos con él. Desde los Nueva York, desde Seibo para el mundo, ahí está Florentino Durán, adelante Flores. Uno, el show del mediodía es una escuela, porque aparte de que tenemos las informaciones frescas, las tenemos al momento, no solo cubrimos desde la República Dominicana, sino desde cualquier parte del mundo. A Chulo nombrado en Nueva York, estamos en Nueva York, pero ayer en Venezuela, yo tengo a Rebeca, que es una venezolana que reside aquí, en Nueva York, y tiene un tiempo, y tiene una posición con relación a lo que está ocurriendo en Nueva York ahora. Rebeca, ¿qué tiempo tienes aquí? ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo con tu país, con Venezuela? Y además sabemos que en Queen es el lugar donde más venezolanos hay, y hubo un tipo de quejas. ¿Cuál es la situación? Pues la situación es bastante difícil, ya que nos juntamos con la ayuda. O sea, una ayuda, o sea, una pedida, le pedimos a las organizaciones de todo el mundo que por favor nos ayuden, intervengan, porque ya de verdad están matando a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, a nuestras familias las están matando. Si es verdad lo que está pasando, ya no queremos dictadura. No aceptamos a Maduro como presidente, no lo queremos, no lo aceptamos, y lo hemos demostrado, ya basta, ¿qué más esperan? ¿Qué más sangre se tiene que derramar? Para que por favor los entes, los instrumentales, nos ayuden. Le pedimos de verdad ayuda de corazón, que intervengan, porque ya no pueden más, ya no van a aguantar por mucho tiempo. Están luchando, les están demostrando que de verdad, si quieren una Venezuela libre, eso es lo único que pedimos, una Venezuela libre. Nosotros aceptamos a Edmundo González como nuestro presidente. Solamente él, por favor, ayúdennos. Ya no queremos más sangre derramada en nuestro país, de verdad que no. ¿Debe que hay un comando aquí de Venezuela, no hay dos años? Sí, bastante. ¿De qué manera actúan hacia lo que está ocurriendo ahora en Venezuela? Haciéndonos presentes, haciendo reuniones, como las hemos demostrado, para demostrarle a este país y a otros, que desde afuera también apoyamos nuestro país y no aceptamos a Maduro, que es un dictador. Un dictador por muchos años ya basta, ya basta de su dictadura, ya basta de comprar el pueblo por una bolsa de comida, ya basta de amedrentar a nuestros familiares, obligándolos a votar o a obligándolos a quedarse encerrados en sus casas, si no, no les va a dar una bolsa de comida, si no, no los va a echar de un trabajo. No queremos más su miseria, queremos que renuncie, que se vaya, que entregue el poder. Bueno, Julio, ha hecho la reacción aquí de Rebeca, residente aquí en Nueva York, venezolana, de pura cepa. Bien, bueno, gracias Flores por esta información, le damos seguimiento a esta y otras noticias que han ido fluyendo en el día de hoy. Transición.